Bueno, pues aquí estamos en Age of Empires 3 y tengo que comentaros chicos, he creado un monstruo. Estoy viendo los últimos comentarios que me estáis dejando en el rincón de la inmundicia y mucha gente diciendo que está empezando a utilizar estas estrategias o estos build orders que les estoy dejando aquí en el canal. Y que, bueno, veía uno por ejemplo en plan con tres victorias consecutivas decía. Y me hace gracia porque leo comentarios de gente que dice tener miedo de que por yo usar estas estrategias al final las acabe nerfeando. Que parece que cualquier estrategia o cosa que he llegado a tocar de España en algún momento pues coge a Microsoft, lo mira y no nerfea. Pero, claro, aunque yo también a veces me llevo esa sensación, realmente lo que temo de verdad no es lo que haga yo, no es lo que enseñe yo, sino lo que hacéis vosotros. Porque, claro, si yo lo hago pero soy una persona, pues no pasa nada. Pero cuando mucha gente a lo mejor empecéis a ganar con España y todo el rollo y se asusten los guiris porque, claro, a ellos no les gusta ver a España ganar. Eso es cuando realmente puede ocasionar un problema, vamos a decir, ¿no? A ver, yo creo que España está perfectamente balanceada ahora mismo. No creo que... O sea, perfectamente, quiero decir, que no hay nada cheto, ¿vale? O sea, de hecho pienso que hay que subir algunas cosas. Logista, por ejemplo. Vi alguno comentar en mi canal, pues bajo, ya digo, mis comentarios y tal. Digo, con los comentarios, bajo mi vídeo. Que decía, no, es que tenemos logista, tenemos oro español. Perdona, logista es una puta mierda, ¿vale? Oro español, bueno, está guay. Todavía molaba más cuando eran 400 monedas, pero bueno, mira, te compro que está guay como está. Porque me está dándonos buenos resultados, esencialmente, más que nada por eso, ¿no? Porque, de momento, funciona. Ya veremos si algún día cambio de opinión. Pero logista es una mierda, ¿vale? Logista ya no lo utilizo. Logista ya. ¿Por qué es? Porque no me apetece. No. Yo estaba en una época buscando la rentabilidad de España a través de un fast industrial. Utilizando, pues al final, medidas defensivas y todo el rollo. Intentando tortuguear para que se chocaran conmigo, perdieran su inercia y entonces vencerles con una revolución. Y ahora lo que estoy haciendo es ir a por el FF puro, ¿no? Pero el logista lo he abandonado. El logista lo utilizo cuando hay mar porque te rentabiliza un poco el sacarte goletas y te permite sacarte madera ilimitada, ¿vale? O sea, ya está. Te da un poquito de ventaja cuando estás en mapas de pesca. Pero olvídate de más. Yo no ruseo con logista. No me la juego. Porque logista son 100 más de alimento. O sea, pasas un poco más tarde y vienes sin retorno. Es decir, normalmente tú te envías algo y te dan 500 arcones de alimento, por ejemplo, para rusear. O tienes un, ya digo, un destacamento de 200 de monedas. Eso pues está bien, ¿no? El problema es cuando no te da absolutamente nada con el envío. Y no hay ningún valor de retorno inmediato. Te ralentiza, además, toda la estrategia con eso, ¿no? Si tú quieres rusear y tú te metes logista, por mucho que quieras enviarte un arcon en transición. O sea, realmente eso es como te favorece. Estudiémoslo. O sea, yo la gente que he visto rusear con España, sí. Gente que sabe jugar guay o tal en multijugador. O sea, es que no he visto logista. Yo no estoy utilizando logista y no he visto a nadie utilizar logista en estos últimos tiempos. Tal cual. Se ha quedado por un poco de alimento. O sea, logista lo utilizo para pesca y ya está. Está en mi baraja de mar. Bueno, lo utilizo para eso. Y lo utilizo también para asustar. A veces llevo las cajas de primera edad, de envíos, para que el enemigo se piense que voy a rusear. Pero luego es todo, ya digo, más falso. Que un euro de madera. No, no me atrevería a utilizar logista. Las últimas veces que lo he utilizado no me acuerdo si gané o perdí. Pero muy ajustado, chicos. Muy, muy ajustado. No me da ni la más mínima gana. Ya estamos en segunda. Vamos a trabajar en la madera. No, no, ¿qué coño trabajar en la madera? Si con los tesoros me pillo ya el puesto comercial. Vale, pues de puta madre. Vamos a recoger las monedas y estamos listos. Cuidado que los chinos últimamente rushean muy bien. No tienen quizás una tercera tan de meter miedo, pero... A todo esto, ¿qué tal si me enviaba ahí las cajas? Que no me las estaba enviando. Pues eso, chicos. Creo que he creado un monstruo. Luego también... Lo que me gusta es tener cierto factor sorpresa. Esto de que al final estéis viendo las partidas en el rincón de la inmundicia que he jugado una semana atrás porque se me acumulan y tardo en subirlas un poco. Es algo que en principio también me gusta para todavía tener un cierto monopolio sobre mis descubrimientos o sobre mis tácticas y sobre la moda que al final se genera del canal. Sí, correcto. Vámonos. Aquí lo tenemos. Bien. Recojamos este oro rápido. Pero entonces ya no sabes a lo mejor si los oponentes aprenderán a defenderse de lo que yo voy haciendo o demás o tal o... Si lo podrán predecir mejor habría que ver, ¿no? Vamos a pasar. Ya estamos pasando. De edad. Vamos a ver. Unos chinos. ¿Qué te preparo, chino? Encontré unos chinos. Unos cañones estarían bien teniendo en cuenta que no podrían sacarse morteros tan rápido. Igual caballería. Caballería. O sea, lanceros y rodelas puede ser muy buena opción. Bueno, guerrilleros y rodelas, como no tienen mosqueteros, también. Que para aquí ir cañones. Los cañones seguro que les hacen mucho daño, pero se pueden defender bien de ellos con morteros, tío. Entonces no sé hasta qué punto me interesa. Vamos a meternos el mercado. Vamos a meternos barracón. Vamos a meternos alguna casa. Que no se diga. Vale, bien, bien, bien. Venga, a ver. Ese pasa tercera contra un chino. Voy a hacer una cosa. Voy a pillarme unos perros que también es un poco más de masa de cara a estos amigos. O sea, oro español no me metería. Quizás envíos directamente de cinco de lanceros y nueve de rodelas. O sea, cuanto antes voy a sacarme yo unos rodeleros. Vámonos. O sea, voy a entrarle con lanceros. Y espérate, no sé a quién me esté preparando alguna especie de ruso de más. En cualquier caso. Pero vería extraño, ¿no? A estas alturas pensaré casi que se está yendo a una siguiente edad, ¿no? Acaba de llegar, muy bien. Bueno. Podría haberlo timeado yo mejor, pero es que estoy muy confiado y muy... Me he ido haciendo el vago, la verdad. Vamos a por más madera. Echemos un vistazo a ver dónde está cazando. Y todo el rollo. Anda, qué guerrilla, ¿eh, amigo? ¿Qué pasa? ¿Esperabas a la bardas? Suerte. Vale. Ahí llegan mis unidades de rodeleros, en principio. Venga, esas casas que se noten, por favor. Madre mía, todo lo que está perdiendo, ¿eh? Vamos a matar unidades aquí fácilmente. ¡Mamma mía! Han llegado las rodelas, chaval. Venga, ¿dónde está mi caballería? Ah, está llegando todavía, ¿no? Vale. La vamos a traer cómodamente. Igual los rodeleros ya podrán terminar con todo eso. Creo que mejor mándame un par de falconetes. Vale. Seguimos sacando aquí cosas. Y vamos a cazar todavía un poco más. Vamos a enviarnos un lote de mosqueteros, porque tengo poco oro, mucho alimento. Con esto ya, en principio, va a tener que dejar de trabajar. Ahí me llegan los lanceros en el mejor momento. Porque ya se le ha acabado lo que podía hacer por aquí. Ahí está. Si tenía ganas de sacar guerrilleros, ahora se le van a morir todos. Venga. Ya me llega todo. Mosqueteros con cañones. Mira, aquí está construyendo. ¿Estaba construyendo algo? No, ya está. Ya se ha rendido. Ya está. Joder, ni siquiera... Lo podría haber timeado mejor, ¿eh? Yo creo que este tío ha visto la carta de la iglesia. Ha dicho, me espero a Labardas, de alguna forma. Y ha empezado a sacar guerrilla. Subía a tercera y ha sacado guerrilla. Y tenía ballestas, tenía tal. A ver. España es una facción de infantería pesada. Si yo efectivamente te vengo con picas, te vengo con esas alabardas, me habría hecho daño. ¿Vale? De hecho, he estado a punto de venirme con alabardas. Pero he dicho, tío, es un chino. Precisamente tiré ante infantería guay. Luego he querido, a lo mejor, irme con cañones. Pero es peligroso irse con cañones contra un chino porque si llegas un poquito tarde te puede putear mucho. Así que nada, he ido a lo seguro. Iba a sacarme, a lo mejor, rodelero guerrillero. Si la cosa se ponía fea. Y pues al principio, rodelero lancero. Ya tengo bonus contra infantería y tengo bonus contra caballería. O sea, es mal asedio. No asedía bien, pero cuando ya has ganado el combate te envías los cañones, que es lo que acabas de hacer. Y ya lo tienes. Pues, nos vemos. Chao.